Música Bienvenidos a Correnos, tu canal de colecciones Recuerdos y Nostalgia Ahora les voy a hablar un poquito de una colección que sacó Tía Rosa Tía Rosa se dedica a hacer panecillos, tortillas y todo ese tipo de comestibles Entonces en el 2009 sacó una colección de imanes representando sus diferentes productos Y vamos a ver cada uno de ellos Antes de empezar con los panes, les quiero mostrar primeramente esta pieza Esta es una jarra, tenía este pegote doble cara para poder colgar cosas en la cocina Este viene siendo, es una jarra, aquí la vamos a poner También sacó una olla, todas las tengo en bolsita, no se utilizaron Y aquí dice pan dulce Tía Rosa Vamos a sacar una, al cabo tengo varios Para verlos a más detalle Esta es la pieza que se pegaba en la parte de atrás Es una cinta doble cara Esto la desprendías Lo pegabas en la parte de atrás Y ya esta nada más la desprendías y la pegabas donde tú quisieras Entonces aquí dice pan dulce Tía Rosa Es como una olla Aquí la vamos a poner Les digo tengo varias, aquí tengo dos más, aquí están en bolsa Ahora vamos a seguir con los panes Saco el polvorón Aquí en la parte de atrás tiene el imán Entonces se pega en refrigerador Aquí tenemos el polvorón Tía Rosa Entonces tengo, tengo varios Con diferente cocción Digo, salen de diferentes Entonces tengo varios por aquí También sacó un bigote Aquí se me Perdió la parte de abajo Me decía Tía Rosa Pero este viene siendo el bigote Así está la pieza También sacó sus orejitas Esta viene siendo las orejitas También sacó los cuernitos Estos son Esta es la mantecada También se me perdió el letrero de aquí Se rompió Pero pues esta es la mantecada Tenemos esta especie de galletita La verdad que estuve buscando por todos lados el nombre Y no lo encontré Yo creo que fue una edición especial que sacó Era una especie de polvorón un poquito más prensado Con esta forma de rombo Nada que no, no, no me acuerdo del nombre Si los probé pero Pues el nombre nada Y en internet la verdad que no, no encontré ninguna información Pero pues aquí está ese panecillo Aquí tenemos esta galleta Estas se llaman tartinas Estas hay de, de fresa y piña Esta sería de fresa Y es la única que tengo Y pues también sacó conchas Esta sería una concha de chocolate Que dice tía rosa Y también sacó algunas de vainilla Supongo que es de vainilla Por aquí aparecieron Varias Entre sus productos que sacó también Una canasta de huevos Esta viene siendo Aquí está el imán Todo esto se pegaba en el refrigerador Para Para adornarla Y por último tenemos este costal de harina Están muy bonitos Muy llamativos Pues esta es la colección Que sacó tía rosa Que eran imanes en el 2009 Gracias por ver el video Si te gustó Te invito a que pongas pulgar arriba Y te suscribas a mi canal Gracias por ver el video